Agustina Gutiérrez. Aprender de todo y de todos. Departamento Chukisaca. Emprendimiento. Venta de almuerzos. Cualidad. Visión. Escrito por Lucero Pacheco. Es la sagra hora, media mañana en Sucre. Esa hora en la que el gusanito del hambre muerde los estómagos antes del mediodía. Obligando a ingerir un platito, tal vez un entremés, para mejorar el humor y recuperar las fuerzas mientras se conversa con amigos o compañeros de trabajo. Para atender los gustos de los comensales en este momento de tradición, está Agustina. Siempre con tranquilidad y alegría, ofrece en su casa fricassé, mondongo, picante de pollo, sacta de pollo, puchero, nogada, albóndiga, chicharrón de cerdo, ají de ranga, pollo frito, chorrellana, entre otros platillos que desde muy joven aprendió a preparar gracias a su madrina. El cocinar es su mayor habilidad. Sus preparaciones están llenas de historia, memoria, aromas e ingredientes que mezclan lo precolombino, lo colonial y lo republicano. Tesoros preciados de la actividad gastronómica en Sucre, la ciudad blanca. Agustina sabe muy bien que no solo ofrece estas comidas, sino que con su labor también dinamiza la economía de las pequeñas y medianas empresas gastronómicas del municipio. Una manera de contribuir al desarrollo económico local y, por supuesto, familiar. A sus 52 años, Agustina se enorgullece de sus orígenes y del camino que hoy recorre. Los quebrantos de salud de su esposo y las preocupaciones por la manutención de sus hijos pequeños la llevaron a encontrar alternativas, aprovechando sus habilidades para seguir adelante. Su rostro se ilumina cuando recuerda sus inicios y dice con dulce nostalgia, «Entonces agarré ollitas». Agradece infinitamente a su madrina, Felipa Delgadillo, y a su padrino, Rafael Novoa, quien desde que tenía seis años creyeron en sus capacidades, la apoyaron, y fue junto con ellos que dio los pasos determinantes en el negocio. Su red de afecto y confianza con sus seis hijos, sus nietos y, por supuesto, su esposo y compañero de vida, Anthony, su nieto mayor y Leonel, el más pequeño, le recuerdan su propia niñez, sus juegos, sus preguntas y sus amores. A esa Agustina pequeña le dice, «Siga adelante, aprenda sí o sí de todas las personas con las que viva». Una autodeclaración de valentía, decisión y esperanza que ha permeado cada momento en su vida. Aprendió de todos y de todo, especialmente de las oportunidades. La visión de progreso, la unión familiar y el manejo responsable de créditos le han permitido pasar de una casa de adobe a una casa de cemento, de una oferta modesta de gastronomía a un menú variado y atractivo. De las dificultades económicas, apreciarse de tener a sus tres hijas y sus tres hijos como profesionales e independientes. Soy líder porque doy ejemplo a mis hijos de estar unidos. Siempre estoy llamándoles para saber cómo están, para mantener la familia unida. Juana Zurduy, heroína boliviana, dijo, «¿Porque la mujer solo puede servir para bordar y cocinar?» Y Agustina, 170 años después, coincide con ella. Demuestra que bordar, cocinar, sembrar, cosechar, tanto como planear, organizar, invertir, proyectar y soñar, son acciones que construyen y dan poder a las mujeres. Hoy en día Agustina se considera exitosa y en 10 años espera no solo seguir cocinando, sino tener una gran tienda para cumplir uno de sus sueños, viajar a Chile y Argentina a compartir y disfrutar con familiares que le esperan con los brazos abiertos. En los pocos momentos de descanso que tiene, va a Potosí, al campo, el lugar en que sus padres siembran papa, haba y choclo. Estos terrenos en que las semillas inician un recorrido que con el tiempo da frutos hacen que Agustina sienta satisfacción por su propio camino de vida labrado desde el día en que se preguntó, «¿Cómo voy a hacer para mantener a mis hijos?» En ese ambiente de campo junto a sus padres, repasa el sendero que la llevó a cumplir sus metas. Agustina viste su pollera, luce las trenzas infaltables que enmarcan su rostro. Con su mirada tranquila y su sonrisa generosa, sigue componiendo el relato de su experiencia en el recorrido de sus sueños. Ella es la realidad del verso de Matilde Casasola, «Seguir adelante siempre y aprender sí o sí de todas las personas con las que me rodeo». La promesa de los sueños son los dos deseos profundos del yo poético, las aspiraciones íntimas de lo que se desea, los pasos son las acciones que se realizan en la vida del que sueña, es decir, caminar por la vida. Mujeres bolivianas que sueñan en grande fue producido por Banco Sol, con el apoyo de Bid Invest. La publicación en formato audiolibro fue narrada por Claudia Andrade y David Mondaka. ¡Gense tolo en verdad! ¡Gracias!